¿Qué pasa, chavalitros? Hoy os traigo una pelea de gimnasios con mis mejores Pokémon. La verdad es que muchos de estos Pokémon yo les tengo mucho precio. Y cada vez que subo el nivel les doy caramelitos, ¿eh? Como los cuido. Y bueno, estoy aquí con David Petit. Buenas. Y vamos a tumbar el gimnasio, ¿vale? Vamos allá. ¿Estás listo? Ready. Vamos ahí. Me he puesto de primera este Vaporeon, que es 100% IVs. La verdad, mucha suerte. Tiene pistola, agua, hidrobomba. Y va de fábula, o sea, va brutal. La verdad es que mete el horror y aguanta el horror también. Vamos a ver si intento... No esquivo nada porque soy un manco, pero bueno, tranquilos, chavales. Pronto me comprarán unas manos que ahora están de oferta con Navidad. Vamos a ver. El siguiente Vaporeon. Vamos a cambiar y vamos a poner, por ejemplo, un Snorlax. Que siempre gusta, ¿eh? Ver un Snorlax peleando, como es tan rápido matando pokémons. Vamos a ver. Cabezazo de Zen. Ahí, a full. Y ahora un hiperrayito. Ahí está. Hostia, nos vamos a comer la Coca-Cola. Es lo malo del hiperrayo. Tío, haberme avisado de que tirabas especial. Es que pensaba que le iba a hacer menos daño. Hostia, es que la has reventado, loco. Sí. Si no es muy eficaz, ¿sabes? Digo, no le va a quitar tanto. No, no, pero él la ha reventado. Yo flipado. Digo, joder, ¿dónde está la vida de este señor? Ha volado. Ha volado, chavales. El truco de magia. Vale, vamos a ver. Ahí el hiperrayo. Perfecto. Y seguimos pegándole cabezazos. Arriba. No he podido esquivar eso. Qué pena. Vale, vamos a cambiar ahora. Vamos a poner... Ah... Otra vez al Dragonite. Bueno, este es otro Dragonite. Tengo dos. Los dos con Dragoliento y Garra Dragón para atacar. Ya sabéis que son los mejores ataques. Por DPS, simplemente. Son los mejores y la verdad es que van muy, muy bien. Bien, bien, bien. Ahí está. Digo, hostia, que me trago la Hidrobomba. Pero no. Vale, vamos a seguir un poquito con el Dragonite, que siempre gusta. Vamos ahí. Y aquí un par de garritas del dragón. Y por el que no lo sepa, la Garra del dragón tiene algo curioso. Y es que cuando tú estás casteando una, puedes tirar otra mientras casteas esa. Es decir, yo puedo tirar una Garra del dragón y mientras estoy tirándola, si yo vuelvo a mantener pulsado, tiro dos a la vez. Y eso es muchísimo daño en muy poco tiempo. Y la verdad es que yo os recomiendo que hagáis esto. Fijaos. Cargamos la Garra y tenemos otra vez la Garra manteniendo. Y tiramos dos. Y si os fijáis, solo sale la animación de una de ellas. Por lo tanto, es daño extra. ¿Sabéis? Eso sí, tenéis un Dragonite, claro. Que me imagino que no todo el mundo tiene un Dragonite. Vale, vamos a volver a cambiar a Snorlax, que es muy neutral contra Lapras. Va bastante bien. Vamos a ver. Mientras ahí David va haciendo... Yo me voy a dar la cazada más. Mientras va haciendo la faena sucia... ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? ¿Faena sucia? Sí. Bueno, el trabajo es sucio. Eso, ahí estamos. Vamos a tirar aquí un hiperrayo, pum. En la cabeza. Ahí está. Que duele más. Y vamos a cambiar ahora a Gyarados. Gyarados que es 96%. Tiene mordisco y hidrobomba. Es el único Gyarados que tengo con hidrobomba. Todos los demás tienen maldito ciclón de las pelotas. Tengo muy mala suerte con los Gyarados. Pero bueno. Este la verdad es que me lo disfruto. Y contra Executors va bastante bien. A no ser que tengan Rayo Solar. Ahí es cuando ya se complica un poquito la cosa. Bien, voy a montar otra vez el equipo. Y le vamos a dar otro try. Venga, hasta ahora, chicos. Vale, chavales. Ya he montado el team, ¿vale? Y vamos a seguir con los mismos Pokémon sin curar. ¿Vale? Soy un tryharder. Vamos a ver. ¿Estás listo? Sí. He empezado con Dragonite, ¿vale? Esta vez con el otro. No el que estaba más tocado de daño. Sino este otro. Que por cierto tiene el nombre de mi novia. Bueno, dato peculiar. Y simplemente lo he cogido por el hecho de que va muy bien contra Pokémon tankies, ¿vale? Pokémon como Vaporeon, como Snorlax. Pokémon que son muy tanques. Que tienen mucha vida. Va muy bien. Exceptuando contra Wigglytuff. Que es tipo Hada. Y le haces menos daño, por desgracia. Pero bueno, normalmente la gente no suele poner mucho Wigglytuff. A pesar de que es un Pokémon muy competitivo. Y que la verdad es que da mucho por saco, ¿eh? No sé si a tú te has encontrado alguna vez alguno defendiendo. No, defendiendo. Uf, pues es muy, muy, muy... Da mucho por saco. Lo malo es que tiene poco ZP. Eso sí. Vamos a ver. Terminamos con el último Vaporeon. Que esto ya os digo que es un momentito. Con el Dragonite y con el Alakazama ahí dando... Debe pegar unos... ¿Cómo se dice? ¿Cucharazos? ¿Cucharadazos? Es complicado, ¿eh? Vale. Esquivamos la Hidrobomba. Bien, perfecto. Y ahora hay que cambiar. Vamos a cambiar a Lapras. Vamos a cambiar a Lapras. ¿Vale? Que aún no lo habéis visto. Se llama Lepras. Porque me pareció gracioso. Sí. Soy un poco idiota, lo sé. Pero bueno. Me gusta poner nombres a los Pokémon. No sé. Para diferenciarlos un poco. Recordarlos también. Qué ataques tienen. Ese tipo de cosas. No sé. Me gusta. Vamos a tirar aquí una Ventisca. Que ya sabéis que va con un poquito de retraso. No va a dar tiempo. Perfecto. No tira el hiperrayo. Y ahora este Yaradosín. Que si no recuerdo mal, el tipo Hielo le hace neutral. Por el hecho de que es tipo Agua también. O sea, es tipo Volador y Agua. Entonces le hace neutral por ser tipo Agua. Vamos a ver. Otra Ventisca. Ventisca es un ataque brutal. Os lo juro. Incluso para defender. O sea. Nunca sabes cuándo te va a hacer daño. Porque la animación es muy rara. O sea. Tú tiras la Ventisca. Y como que tarda como 5 segundos en hacerte daño. ¿Sabes? Y si te pones a esquivar como un loco. Al igual te da y todo. Está muy bien el Lapras. O sea, en serio. Para atacar. Para defender. A mí me encanta. Es un Pokémon realmente muy bueno. Lo único que ahora se ha quedado un poquito atrás. Con el tema de que han buffado otros Pokémon. Como Snorlax. O el Raidon. Que ahora está muy fuerte. Y ya está, chavales. Ya os digo que con el equipo este. Lo que tiene de bueno es que gasto muy pocas pociones. Y eso se nota mucho. Porque tú te vas a buscar pociones. Y sobre todo revivires. No pociones, sino revivires. Últimamente salen muy pocos revivires. No sé si vosotros os habéis dado cuenta. No mueras, cabrón. Que estoy grabando. Creo que no ha muerto. Creo que no ha muerto. ¿Habrá muerto nuestro lepras? Lo veremos en el siguiente capítulo. Ah, pues no. Está vivo, está vivo. Es un machote. Vamos a darle una poción que se lo merece. Se ha quedado uno de vida, ¿sabes? El lepras, tú. Pues nada, chavales. Creo que ya os habéis quedado con la copla de cómo es el equipo. Va muy bien. Sobre todo los Dragonites para matar tanques. Como ya os he dicho. El Vaporeon y el Snorlax. Caen muy bien con Dragonites. Tienen que tener Dragoliento y Garra Dragón. Eso sí, es importante. Y de esa forma yo os digo que caen rápido. Vamos a tirar el gimnasio. Y pondremos un Pokemito para defenderlo. Bueno, chavales. Ahora sí. Solo quedan estos tres Pokemitos. Y recordad que el último da el doble de... O sea, baja el doble. O sea, que sería 1000, 1000 y 2000. Así que bueno. Básicamente este es el último combate. Así que vamos allá. ¿Estás listo? Vamos. Vamos ahí. Qué ganas, ¿eh? Joder, macho. Cuando tiras un gimnasio de nivel alto. La verdad es que a veces se hace muy pesado. Sobre todo cuando hay varios Snorlax o varios Vaporeons. Uf. Y si vas solo ya, vamos. Te mueres ahí. Pero bueno. Cuando vas con amigos siempre está... Está bien, la verdad. Cuidado con el ciclón. Que ya sabéis que mete mucho. No, en serio. El ciclón es una basura. A ver, aquí hay que cambiar, ¿eh? Esto sí. Vamos a cambiar a... Vaporeon. Y a reventarle a pistolazos, chavales. Pues bueno. Muy contento con el vídeo, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Quería... Quería usar mis Pokémon. Que normalmente es... Simplemente solo uso los dos Dragonites y ya está. Y ahora me apetecía... Jugar un poquito también con Snorlax. Jugar un poquito también con este Vaporeon. El Lapras, que... Por desgracia no lo uso tanto porque... Como tiene tan... Entre comillas poco CP, ¿vale? Entre bastantes comillas poco CP. Pues no lo juego tanto como... Como los Dragonites que se me ponen por defecto en primer lugar, ¿no? Vamos a ver. Terminamos ya con el Executor aquí. Con una hidrobomba. ¡Los bomberos, chavales! Y ya está. Ya apagamos el fuego y este incendio se ha terminado. Vale, chavales. Pues ya está. Hemos terminado con el gimnasio. Voy a poner aquí un Pokémonito. Voy a poner al Big Daddy. Y diréis, ¿Quién es Big Daddy? Pues Big Daddy... Big Daddy... Big Daddy es mi Dragonite de 3212. Que tiene ala cero y garra dragón. Que está bastante bien para defender. Aunque es mejor pulso dragón para defender, ¿vale? Y nada, chavales. Como siempre, si os ha gustado el vídeo... Podéis suscribiros a la derecha. Dejadme un like. Y a la izquierda tenéis otro vídeo... Por si tenéis tiempo y queréis entreteneros. ¡Un abrazo! Y hasta otra.